Bachata Tío Tu seguimiento me hizo padecer Dicen que los hombres no deben llorar Me puse a llorar Bachata Tío Tu seguimiento me hizo padecer Dicen que los hombres no deben llorar Me puse a llorar Tu seguimiento me hizo padecer Dicen que los hombres lloran Tu seguimiento me hizo padecer Dicen que los hombres lloran Tu seguimiento me hizo padecer Dicen que los hombres loran Tu seguimiento me hizo padecer Dicen que los hombres lloran Me hizo padecer Desde las Danias Dicen que los hombres Gong Me hicieron Tusliyor Mis seguimientos me hizo padecer Gracias. 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 Gracias.